La institución educativa Gabo de la ciudad de Cartago fue sede de la primera expedición pedagógica en la que participaron instituciones educativas de Cartago y el norte del Valle. Esta actividad que se realiza desde hace varios años en Colombia y América Latina tiene como objetivos construir conocimiento de manera colectiva, explorando las prácticas y estrategias educativas que realizan otros docentes. Aprender de lo que hacen los maestros en las aulas, que es donde se genera conocimiento. Y me ha encantado mucho la experiencia porque vemos que los maestros están formando semilleros. Me gustó mucho el semillero de matemáticas, donde los niños que les gustan los números se meten y desarrollan esas habilidades mucho más que otros. El semillero de ciencia, los pequeños niños haciendo experimentos, niños de transición en estas, es emocionante. Y el que más me fascinó fue el de astronomía, donde han creado un espacio genial con los astros, donde los niños se meten por internet y en una plataforma que tienen un programa a reconocer la galaxia espectacular. De verdad que están haciendo un trabajo muy bonito y de eso se trata expedición pedagógica. De descubrir lo que hacen los maestros en el día a día, que es la verdadera esencia del maestro. Maestros, estudiantes, padres de familia y en general todas las personas vinculadas a la vida escolar son involucrados en este evento con el fin de enriquecer su formación. Me lleva a pensar mi propia práctica pedagógica y a enriquecer este mundo didáctico que me constituye a mí como educador y como educadora. Es muy importante para nosotros poder salir de las instituciones y mirar en perspectiva también el trabajo que hacemos desde nuestra propia institución. Esta iniciativa en especial que se llama Expedición Pedagógica Nacional parte del maestro, pero en la ciudad de Cartago hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Educación en cabeza de Marta Cecilia Díaz Loaiza, quien siempre ha estado presta a abrirnos los espacios, a dialogar, a escucharnos. Ha estado muy interesada en este proceso porque ella ve la importancia de generar estos diálogos dentro de las comunidades educativas. Entonces ha sido una experiencia muy buena, todos los docentes de la institución, de todas las sedes, nos unimos, mostramos un poco, porque la verdad son muchos los procesos que se generan en nuestra institución, pero fue poder darle a conocer a muchos compañeros de la ciudad y que tengo conocimiento que vinieron también docentes de otras partes, el poder de compartir nuestras experiencias significativas y pues también como sembrarles esa semilla de que ellos también generen procesos de aprendizaje significativo para sus estudiantes en sus sedes. La Expedición Pedagógica busca resaltar los saberes y experiencias de los docentes, para lo cual también juegan un papel muy importante los alumnos y los padres de familia. Nosotros ayudamos a los profes a guiarlos, fuimos los guías exploradores que les dimos la mano para darles una experiencia muy satisfactoria en el sentido de ayudarles en el crecimiento pedagógico, en envolverlos otra vez pequeños niños curiosos que absorbieran todo el conocimiento posible pues los buenos recuerdos hacen que el conocimiento fluya, cuando tú recuerdas algo bueno haces que veas lo positivo de las cosas, lo positivo de lo que aprendes, esa era nuestra labor, ayudarles a ellos en el crecimiento, en adquirir una aventura, en adquirir algo nuevo que les ayudara a expresarlo con sus estudiantes en las aulas y con ellos mismos. Pues ahí podemos ver todo el trabajo que los profesores con tanto esmero han hecho de esta institución, podemos ver que cada día ellos se esfuerzan y ese esfuerzo se ve reflejado en los niños con esa capacidad de expresión hacia los demás.